Muy buenos días, estamos a miércoles 13 de noviembre de 2024. Nuestra lectura hoy se encuentra en Daniel capítulo 4 al 6 y en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Hoy meditaremos en el Evangelio de Juan capítulo 18, los versículos 36 al 38 y como cada día Eli nos lee la palabra de Dios. Evangelio según Juan capítulo 18 versículos 36 al 38. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú el rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Gracias Eli. La pregunta de Pilato. En un breve pero intenso intercambio, Poncio Pilato, gobernador romano de Judea, interrogó a un prisionero muy singular. Un hombre llamado Jesús de Nazaret. A este hombre las autoridades religiosas judías le han acusado de proclamarse rey de Judá. Y este título podría ser visto como un desafío directo al gobierno de Roma. Pero el testimonio de Jesús revela un tipo de reino que parece desafiar toda expectativa y definición tradicional de la realeza. Pilato está intrigado y presiona a Jesús nuevamente. Y en una respuesta aún más sorprendente, Jesús afirma que su propósito es dar testimonio de la verdad. Según sus palabras, su misión es anunciar una verdad mayor. Una verdad que es escuchada sólo por aquellos que son de la verdad. Entonces, nos encontramos con una de las preguntas más intrigantes hechas por el ser humano. Sale de los labios de Pilato. Y éste le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Desde que el ser humano perdió su conexión con su Creador, ha vivido sondeando y buscando dónde está la verdad. Y en esta búsqueda por la verdad, algunos, dirá Pablo, escribiendo luego a los romanos en el capítulo 1, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Versículo 25 de Romanos 1. Desde un punto de vista bíblico, la verdad es un concepto profundo y multidimensional que se refiere en última instancia a la realidad de Dios, su carácter y sus planes para la humanidad. Por eso, esta mañana vamos a responder a esta pregunta diciendo primero, Dios es la verdad. Cuando Pilato pregunta qué es la verdad, él estaba delante de la verdad misma en persona. El mismo Jesucristo ya había declarado, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Juan 14, 6. Anteriormente, en el capítulo 8, verso 32, Jesús ya había afirmado, conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Más tarde, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 2, 4, afirma que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, sin embargo, también Pablo afirma que algunos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 7. Ya en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32, 4, Moisés escribió sobre Dios una frase extraordinaria. ¿Qué fue lo que dijo? Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La verdad es Dios mismo y su palabra. En la Biblia, la verdad está inseparablemente unida a la naturaleza y al carácter de Dios. Por eso el salmista, en el Salmo 31, verso 5, llama a Dios el Dios de la verdad. Y luego, cuando Jesús ora en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, verso 17, ¿qué dice? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto significa que la verdad no es sólo un concepto abstracto, sino que está encarnada en el propio carácter de Dios y revelada en su palabra. Dios es verdad. En segundo lugar, la verdad es innegable. No existen argumentos que prevalezcan contra la verdad. La verdad es innegable e inquebrantable. En 2 Corintios 3 y 8, la Biblia afirma que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. La verdad es una columna inquebrantable. Es inútil que los teólogos liberales de hoy prediquen que no existe verdad absoluta o que toda la verdad es relativa. En Juan 3, 21, Jesús afirma, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El apóstol Santiago, en el capítulo 3, verso 14, escribe que no se debe mentir contra la verdad. Al ser humano no le sirve de nada mentir contra la verdad, porque la verdad es soberana y absoluta. En Proverbios, capítulo 16 y versículo 6, Salomón escribe, Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Jesús es la verdad. Ya hemos mencionado Juan 14, 6, Soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí Jesús no sólo presenta la verdad como información o conocimiento, Él mismo es la verdad. Y en este sentido, la verdad es una relación personal con Él, y no sólo un conjunto de ideas. Conocer la verdad bíblica se experimenta a través de una relación con Jesús. Y esa relación con Jesús se desarrolla en el ámbito de una búsqueda personal, escudriñando la palabra de Dios. Jesús dijo, Tenéis las Escrituras, escudriñadlas, ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una relación íntima y personal con Jesucristo? Ve a la Biblia cada día de tu vida. Cada mañana que te levantes, toma un tiempo para buscar la presencia del Señor, para encontrarte cara a cara con Él, leyendo su palabra, estudiándola, conociéndola, memorizándola. Jesucristo es nuestra verdad absoluta. Toda la verdad de Dios es revelada por medio de Jesucristo. La verdad es el camino a la salvación. Según las Escrituras, la verdad es el medio por el cual Dios lleva a las personas a la salvación. Lo dice Pablo en Efesios 1.13, cuando describe el Evangelio como la palabra de verdad y enseña que al escuchar esta verdad y creer en ella, las personas son selladas con el Espíritu Santo. La verdad bíblica entonces es fundamental para recibir la salvación y vivir en comunión con Dios. La verdad es la transparencia de los hechos y la exactitud de la realidad. Jesucristo es la misma realidad divina. Él es el Dios real y verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Desde un punto de vista bíblico, resumimos este tema diciendo que la verdad es tanto una persona, Jesús, como una realidad divina y espiritual que revela el carácter y los propósitos de Dios, que da libertad y lleva a la salvación. Para el creyente, vivir en la verdad significa conocer a Dios, obedecer su palabra y seguir el ejemplo de Jesús. Nuestro relato concluye que cuando Pilato hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos sin esperar respuesta de Jesús. Hay quienes sugieren que tal vez fue una actitud cínica de parte de Pilato hacia esa persona maltratada, maltrecha, golpeada, con horas sin dormir, que había sido torturada y que se encontraba delante de él hablando de la verdad. Pilato salió de allí y se dirigió a los judíos y que les dijo yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo no a éste sino a Barrabás y Barrabás era ladrón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Qué harás tú en este día frente a esta realidad y esta presentación? Cristo es la verdad. ¿La abrazarás? ¿Vivirás en ella? ¿Te comprometerás con ella? Jesucristo es el camino la verdad y la vida. Aférrate hoy a él. Gracias Padre por la revelación de Jesucristo. nos conmueve pensar que el Hijo de Dios fue torturado interrogado por una persona tan vil como lo era este político romano corrupto mentiroso pero que tenía en sus manos el poder para dar la vida o la muerte o la muerte y se equivocó pero en su error se cumplía tu plan de salvación para nosotros. Gracias por Jesucristo. Gracias porque murió y resucitó para que nosotros hoy podamos tener vida y vivir día a día caminando en esa verdad. Aplica Señor esto a nuestra mente a nuestro corazón a nuestras vidas hoy en tu nombre amén. Manteneos bendecibles hasta mañana. Amén.